Martes en la mañana llegó la hora de trasladar a los pollitos de acá del nido donde estaban con la gallina. ¿Se acuerdan de que esta gallina no la pude trasladar al corral de incubación antes? Y la tuve que dejar acá junto con las otras gallinas en los nidos de postura. Pero estos ya nacieron, el primero nació el sábado. Como ven ya la gallina está bastante más inquieta. Bien, salió otro pollito. Ya quiere salir, hoy es martes en la mañana. Eso, vamos a ver si la gallina sale. Ojalá que salte la gallina. Le voy a traer un poco de comida, así puedo sacar a los pollitos sin que la gallina se enoje. Esta gallina es muy defensora. No, ustedes no. Ustedes no. Entonces, ahora puedo sacar tranquilos los pollitos. Salieron cinco. Faltaron dos huevos solamente. Vamos revisándolo. Con una mano medio difícil, quiero ver si son collonco o son... Este tiene cola, parece. Esta es cruza de gallo-coyonco con gallina con cola. También tiene cola. También tiene cola. Este sí tiene cola definitivamente. Tres. Y afuera. Siento todos con cola. Cuatro. Cinco. Vamos a revisar los huevos. Yo creo que ya no salieron. De todas maneras, se las voy a dejar acá labradas a la gallina que está al lado. No están picoteando. Pero, como les decía, de todas maneras, aprovechar que tengo acá a otra gallina. Voy a aprovechar de dejar los huevos. Y vamos a llevar a los pollitos. Acá está la gallina nerviosa. Pero, ya la voy a llevar junto a sus pollitos al otro corralazo. Para que no se pongan nerviosos. Ahí están los cinco pollitos. Dos que murieron antes por la gallina mala madre que los... que los picoteó al nacer. Y dos no salieron del huevo. Acá tengo entonces, claro, un corral solo con ella. Entonces, donde puede estar ella con sus pollos. Tengo acá ya... Bueno, le tenía el mío para incubar, pero la verdad es que ya no va a ser necesario dado que... ya no necesitan cubar, ya cuando nacen los pollitos ya no necesitan la paja. Y les tengo ahí agua y comida. Una duda que tenía era si los pollitos no aprenden a tomar agua y a comer solos. Se ve que este es el más chico, el que recién salió de haber salido anoche este pollito. Uno nació el sábado, los otros tres aperdizados. Estos amarillos con rayas salieron el domingo y este salió yo creo que el lunes. No sé, hay un pollo ahí que está empezando a picotear. Pues vamos a ver qué pasa cuando la madre venga. Ustedes saben, por lo menos las primeras 24 horas los pollos no necesitan ni agua ni comida. Y esto ya pasaron ya más de 24, 48, ya la gallina está bien inquieta. Incluso un poco más desde el primero que nació el sábado hasta hoy martes en la mañana. Que el gris, este es el más grande el gris que está ahí, ese. El que el primero salió. No, perdón, el otro, el otro está mayor. Es el recién nació el gris claro, ese que está más despierto ahí. Ya lo he visto picotear, no comer, todavía no lo he visto tomar agua. Aprovecho más que la gallina quede afuera en el jardín un rato. Para que haga su necesidad y se estire un poco después. Bueno, esta tuvo una incubación muy corta. Yo creo que fueron cuatro días de incubación solamente. Desde que se emplecó, dado que esta gallina, este huevo lo había emplecado, lo había empollado a otras gallinas que no pude trasladar para acá. Como la brava y otra. Pero es buena madre, muy defensora esta, si es que mejor que la otra, ¿no? Que mató a dos pollitos. Acá, bueno, pasa mucho, el instinto no siempre prevalece. Hay otras con... que no saben con instinto de buena madre, así que hay que conocer a las gallinas para saber cuál es dejar incubando los huevos, empollando y cuál no. Se nota ahí el gris, el más pequeño, todavía no se para muy bien. Yo creo que está débil, ¿no? Espero que no esté cojo, ¿no? Todavía camina. Está comiendo también. Yo creo que es solamente por recién nacido que salió. Igual le costó más salir. Bueno, estos pollos, por lo menos uno aprendió a picotear, a comer solo, los otros le siguieron. Vamos a ver si aprenden a tomar agua. Escuchen a la madre. Vamos a dejar entrar a la madre que está por acá, buscando sus pollitos. Ya, 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 ya. Ven. Ahí está llamando. Todavía no sabe que sus pollos están adentro, parece. Ahí lo veo. Ahí ya lo empiezo entonces. Vamos a buscar comida. Vamos antes. Vamos a darla. Pensé que iban primero a tomar agua, que iban a estar con más sed, pero al parecer la comida es lo que buscan primero, la gallina tampoco, todavía le están enseñando a tomar una hora, un rato más yo creo que van a ir. En estos cinco pollos espero que me salgan tres hembras, así junto con las dos hembras hermanas que ya tienen dos o tres meses, puedo entonces poner cinco hembras para ver cuál es su, si ponen huevo verde o azul, y ver entonces la genética del gallo, estoy probando la genética, por eso lo crucé con esto, una gallina de huevos café, para ver entonces si tiene género o no este gallito que quiero usar de reproductor. Al final no resultó, o sea resultó por lo menos la incubación, ahora no le recomiendo dejar la gallina incubando donde ponen con otra gallina y donde ponen más huevos, dado que le van a empezar a poner huevos arriba, etcétera. En esta ocasión no fue tan problemático porque las gallinas que están en ese corral no estaban poniendo huevos, son gallinas muy jóvenes todavía, entonces pudo estar ella tranquila en su nido sin que la otra gallina le pusieran huevos y pisotearan entonces a los pollos. Estos son los hermanos, no sé por qué están gritando tanto, ya están más de tres meses yo creo, por ahí tengo que sacar la cuenta, como ven son seis, cuatro machos y dos hembras y espero que de estos cinco, me salgan tres hembras, estos son hermanos de padre por lo menos, son del mismo gallo y la gallina yo creo que había notas de huevos café también cuando incubé esto, pero también varias deben ser también hermanos de madre, padre y madre. Voy a dejar acá encerrados todavía un rato más para que la gallina acá, la gallina esté tranquila. No saben, yo les doy cuando recién salen, o sea, después de las primeras 24 horas, ya el segundo, tercer día, les dejo agua y maíz chancado. Y afuera después le pongo alimento de recría, Champions, para... para que tengan ahí disponible. Probablemente yo creo que les voy a tapar esta salida, la de acá, para que la gallina se quede solo adentro, dado que el pollito más joven está todavía bastante débil, no se mueve bien, entonces no quiero que salgan todavía mucho, por mientras acá tienen su comida y su agua. Les voy contando entonces la semana cómo siguen los pollitos. Hasta el próximo. Viernes por la tarde, vamos a ver si la madre quiere sacar a sus pollitos, a sus 5 pollos, a su primer paseo. Por ahora lo he mantenido solamente acá en este corral. De los... salieron los 5 pollos, el resto ya no quiso... No aceleró los otros 2 huevos, no los he abierto, ahora en un rato los voy a abrir a ver si... si que... que si no se formó el pollo o qué... o qué pasó. Pero acá están los 5 muy bien. Los 3 aperdizados salvajes, solo amarillos con lino en la espalda, y 2 lavanda, 2 azules, 2 grises, uno bastante más clarito, casi una mezcla bien gris con amarillo, ahí el de la derecha, y el otro bien gris. Vamos a ver si les tiro un poco de comida, a ver si se quieren acercar para acá. Vamos a ver si le stuntman les da a ver si el otro bien gris. Vamos a ver si la gente crece todo lo que intenta hacer. Vamos a ver si no se niñe crece todo lo que está aquí. , vamos a ver si el otro bien gris es normal. No se puede acercar para acá en la fe niña, que hay más que estén pero eso no se puede acercar. Vamos a ver si el otro bien es como el fin de la derecha. Vamos a ver si... Vamos a ver si el otro bien que está acá. Los doblos que está que se aproveita toda la fe. Una madre, además de defensor, es bien cauta, nunca se aleja mucho del nido. Vamos a ver si quiere salir o no quiere salir o se va a quedar por ahí. Por lo menos ya ese lugar es nuevo para ella. ¡Gracias por ver el video! Ahí están los pollos, a ver si el domingo antes de subir el video les saco otro para ver, mostrarles cómo andan. El resto de las gallinas las tengo encerradas por ahora, voy a soltar al último. Vamos a soltar al último, a este la voy a dejar entonces en este lugar, así está más protegida, no se escapan. Y vamos a soltar a estos que deben estar ansiosos de salir, hoy no han salido en todo el día. Y acá hay muchas aves en este curral, así es que me gusta, además de que hay tres gallos, tomás con los gallitos jóvenes. ¡Gracias! 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 las hermanas más jóvenes se van allá al fondo y acá se queda la gallina más adulta, aprovechando que les deje un poco de avena cuanto más. Los gallitos tratan de perseguir, pero las otras son muy jóvenes, todavía no rompen postura, así es que no se dejan pisar por los gallos. El gallito acá, tengo ese que debe tener unos siete meses y este que debe tener unos cinco. Y están acá, hay como cuatro gallinas adultas y las otras son como seis, cinco o seis, muy jóvenes todavía. Ah, les cuento también, por fin una de las gallinitas estas de seis, siete meses, rompió postura, empezó a poner huevo, la quetro, la con aretes, vamos a ver si hoy puso huevo, creo que no, porque ayer ya puso, no, hoy no ha puesto huevo. Así que buena noticia, por lo menos por fin empezó una de estas, ahí de las plateadas, de las grises, las blancas con negro, empezó a poner huevo. Ya, sigo el domingo entonces con el video, hasta el próximo.